¡Guau! Igual solo hay una camiseta y no lo sé No lo sé porque no lo he mirado Eso sí, le he tirado un café por encima antes porque se me ha caído, ¿vale? Ojalá lo hubiera grabado El caso es que tenemos ese par de cosas que abrir Y antes que nada, un mensaje de nuestros patrocinadores No es broma, es Bungie Vale, shoutout a Bungie por enviarme estas vainas Comencemos con ello Como veis es de la reina bruja, se ve bien Sí, lo siento mis panas, justo hoy se me ha fastidiado el móvil Y no puedo grabarlo con el móvil ahora mismo Vale, de cualquier modo este unboxing va a molar, ¿vale? Así que voy a leeros el mensaje que nos trae Bungie aquí en esta notita A los creadores de contenido Mientras veis algo de gameplay de la parra, ¿vale? Y nos dice Queridos guardianes En nombre de todo el equipo de Bungie Nos gustaría desearos lo mejor para este nuevo año Por ello, os enviamos unos cuantos regalos para daros la bienvenida al 2022 Nos sentimos honrados de contar con vuestro apoyo constante Y esperamos con ilusión toda la diversión y la emoción que nos depara este año A menos de un mes del lanzamiento de Destiny 2 La Reina Bruja Es el momento de entrar en el mundo de trono de Sabathun Experimentar nuestra mejor campaña hasta la fecha Y descubrir los misterios que se esconden en su interior Venid guardianes Hashtag TheWitchQueen Os está esperando Recuperad la luz El equipo de Bungie Muy típico de Bungie poner hashtags en las notas Es en plan, ¿vale? Bendiciones, gracias Bungie por todos estos regales Shout a todos los que lo hayan podido conseguir Que les hayan enviado cositas Y shout a los que no También es en plan Algún día será vuestro turno, seguro Antes que nada, vamos a pasar por el póster, ¿vale? Porque probablemente es lo que menos interesa, ¿no? Quiero decir, es un póster Sabemos que es un póster No hay duda de eso No sabemos que hay aquí todavía Pero aquí sí, así que Vamos a ver qué tal está este póster No hay nada más, ¿eh? Si os lo estáis preguntando Yo, ¿cómo suena esa vaina? Tengo la sensación de que podría transformarlo en otra cosa Vale, dejémonos de tonterías Vamos a ver qué onda con el póster ¡Wow! Espérate Vale, Bungie Ve lo que has hecho El 30 aniversario Está muy guapo Este creo que lo había checado justo antes en la web Porque había llegado el póster Y es en plan No lo quiero ver Pero voy a ver cuáles pósters tienen Porque puede que sea uno de ellos Y aquí está Y por cierto, no podéis ver ahora todos los detalles De hecho, igual sí Igual os lo he grabado bien Intentaría hacerlo Para que veáis varios símbolos Que hay a lo que vienen a ser los lados Del gran icono Ahí tenemos algunos símbolos de Master Chief Aquí uno de Destiny Y estos deben ser de otros de los juegos Que ha hecho Bungie durante estos 30 años Tenemos varios símbolos de Marathon Marathon, Marathon 2, Marathon Infinity Y aquí abajo a la izquierda Tenemos otros que deben ser de Pathways into Darkness O y también del laberinto de Myth Y sí, bueno Todo esto pues lógicamente Hace referencia a los 30 años de Bungie Todos los videojuegos que he creado Y está muy guapo Y creo que no hace falta deciros Que este póster no es como uno cualquiera Es decir, es bueno el material Así que habrá que Habrá que marcarlo a lo bien ¿Sabes? Habrá que ponerlo bien Veremos cómo me lo monto Y ahora sí De hecho, déjame dar un trago al café Dije Tiré el café antes ¿Sabes? Y me he hecho otro Y no le he dado ningún trago Así que Si me disculpáis Ahora sí Vamos a ver Qué onda En esta caja Yo no es tontería Esta caja es Es grande Y pesa bastante Así que en serio Creo Que voy a terminar tirando esto De aquí atrás Antes de abrir la caja Pero ¿Estáis preparados? Wow, 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 wow Tenemos bastante swag Y tenemos al menos tres cosas Aquí dentro Las habréis visto por encima Supongo que las habéis visto por encima Tenemos una sudadera Que es en plan Wow, bro Una sudadera Y Oh, oh, oh Espérate que pone The Wild Gamer aquí O sea, os habéis fijado en esto Pero intentaré grabar mejor los detalles No sé cómo Porque no tengo móvil Pero Pone The Wild Gamer aquí Así que es una sudadera Personalizada De Bungie El 30 aniversario Yo, está genial O sea Ya, ya de por sí está genial La sudadera Por cierto Ahora me la pongo, ¿vale? Pero que tenga el nombre aquí Voy a ponérmela Espérate Oh, espérate Esperemos un momento Porque si también tengo esto Otro aquí Ahora me la pongo, ¿vale? Pero primero vamos a ver esto Porque parece ser una camiseta interior Así que primero vamos a checar esto ¿Vale? Y sí Esta es otra camiseta Del 30 aniversario Que tiene el logo ahí En oscuro De nuevo Seguramente lo haya grabado mejor No sé cómo Pero de algún modo ¿Vale? Ahora nos la ponemos Y wow, wow, wow Espera, espera Pensé que solo había una cajita más Pero es que hay otro par de vainas Wow Vale, primero una de esas par de vainas Oh, tenemos pins coleccionables de Bungie Y sabes qué es lo que quiero De esto, ¿no? Además de los pins Pinche código para vosotros Para regalaros algo A ver si hay un emblema exclusivo aquí Vale, aquí podéis ver el paquete De nuevo Espero haberlo grabado todo esto mejor Confío en el wild del futuro Para ello Yo no me... No, no Eso era un abre fácil Aunque no lo parezca Eso era un abre fácil Esto no se ha abierto O de los abre fáciles Que no abren bien las cosas Vale Bueno No hay nada más aquí dentro Vale Wow 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 Es un pin que te cagas Es un pin que te... No es un pin cualquiera Es un pin que te cagas El único problema es que parece que no viene código Creo que... Creo que no viene código Vale Pero ya sabéis Hay sorteos siempre En mis redes sociales Así que Sorteos no van a faltar De cualquier modo Dios Está realmente increíble O sea, tenéis que ver lo bien que brilla esto Si tengo que hacer un mejor trabajo Enfocándolo de nuevo Espero haberlo hecho Y que lo veáis mejor Es realmente increíble O sea, no es ninguna tontería Está muy guapo este pin Y supongo que el otro será igual O sea, espero que no Pero no sé por qué Es lo que presiento Ah, no De hecho, esto pesa menos Vale Oh, esta es una edición limitada Vale Y la otra no... No era limitada, parece Esta es la serie 1 Y esta es la serie 2 Y la serie 2 es la limitada Esta es la guapa Ah, menos mal que no los he abierto en este orden Porque no me había fijado en eso Vale, vamos a ver ¿Qué onda con esto? Este abre fácil ha funcionado Vale Antes de verlos Podemos notar que hay aquí Al menos más de un pin Déjame ver qué es esto Oh, vale Tenemos este pin de aquí Con el logo de Bungie El cual está más guapo De lo que parece O sea, tiene un tono de azul ahí Un efecto que está guapísimo Y también tenemos este otro Que la verdad Ahora no le pongo nombre No le pongo nombre Tendrá que ser, supongo que De Bungie también Ahora, ahora la verdad No sé de qué es este símbolo Y también tenemos este pin de Bungie Que la verdad está muy guapo Es decir, el efecto que tiene Está muy guapo Así que, hey Contento con los pins Pero no hemos terminado Mis panas Tenemos esto Ah No sé qué es esto Ah Me he hecho spoiler, vale Porque lo pone aquí en la etiqueta Vale, es una botella de agua Vale O sea, es una cantimplora O sea Guau No, quiero decir Es que ya tenía una exacta Mente igual que esta Pero oye O sea, no son suficientes ¿Sabes? En plan Una la puedo usar para el café Y otra la puedo usar para el té O vainas así Contento Contento con Con lo que hay Y sí Yo también querría Que hubieran más cosas Pero no las hay No lo parece Vale, sí Teníamos que estar seguros No, no hay nada No hay nada, vale Ya nada más Así que Vamos a probarnos La pinche ropa Joder, aún lo he hecho Pues ahí estamos Oye, no sé cómo enfocar De hecho, déjame subir un poco La cámara Igual podéis verlo mejor Vale Está guapa Está guapa Vale O sea, me va algo Suelta, algo ancha Pero es lo que busco Vale Bien Aquí podéis ver Mejor el logo O sea, creo que ya queda claro Que es solamente el logo negro Pero oye Está guapo Esto combina con todo ¿Qué pasa? Y ahora La sudadera La sudadera Que tiene mi nombre Es en plan Wow, súper limitada Es la sudadera de Wild Gamer Vale O sea, no sé si llegáis a verlo Pero ahí tenemos otra vez Los símbolos De los distintos juegos De Bungie Bueno, algunos símbolos Simplemente hacen referencia A algunas cosas Como la armadura exórica Tenemos el de Marathon Algunos de los Spartans De Halo El de Destiny Más Marathon Pathways Interna Smith Tuta Esto, sí No me acuerdo de estos nombres Ahora, pero sí Yo Esta sudadera mola Y de nuevo Tiene mi pinche nombre Así que, venga Vamos a probárnosla también Yo Está guapa O sea, sí Sí, necesito Necesito llevarla con un chándal O algo así Porque es que es grande ¿Sabes? Pero, uh Vale, sí Esperad ahí Ahora, ahora Mucho mejor, ¿vale? Llevo mis pantalones de la NASA ¿Vale? Está todo bien combinado Y oye, sí Sigue siendo grande Que te cagas La sudadera Es como el Único problema Pero, ¿sabes? ¿Sabes? Estoy contenta con ella Porque tiene mi nombre Así que Sí, no hay problema ¿Sabes? Cuanto más grande Más se ve ¿Sabes? Y tú que vas a tirar De sudadera Así que Eso Sí, ¿sabes? Para verte al café de antes La verdad que me sobra energía Hoy No sé si debería terminarme Este de aquí Pero, oye Vamos a terminar con el vídeo Dándole gracias de nuevo A Bungie Por todos estos regalos Gracias a vosotros Porque sin vosotros Al igual llegaban estos regalos Al igual le importaba yo A Bungie A Bungie le importo por vosotros Esto va por vosotros Mis panas Algún día sortearé Vainas Así que atentos a eso De hecho Sorteo cosas todas las semanas Así que atentos a eso Vale Vamos a hacer un round up De lo que nos han traído Tenemos este pedazo de pin De la parra Que es realmente increíble La verdad Tenemos esta pedazo De sudadera de la parra Que es pedazo Porque es que es realmente Grande también Pero, o sea Está todo guapa Con mi nombre también Tenemos también La camiseta Del 30 aniversario Tenemos también Este póster Del 30 aniversario Que probablemente Veáis como lo he puesto Por ahí en el vídeo Espero Como os digo Se va a fastidiar el móvil En el peor día Pero, oye Tenemos un póster Tenemos más pins Y de hecho Estos son edición limitada Yo los tengo ¿Has visto? ¿Qué más? Tenemos esto No sé si lo he mencionado yo Pero sí Tenemos otro de estos Y un mensaje de Bungie ¿Sabes? Deseamos, ¿sabes? Bendiciones Y todas esas vainas Tío, Bungie Bendiciones ¿Sabes? Y bendiciones a vosotros Y gracias por ver el vídeo Espero haber podido grabar Mejores planos Si no lo he podido hacer Es porque se me ha fastidado el móvil Lo siento mis panas Bendiciones Otra vez Y a tu madre que la quiere Suscríbete si no lo estás Vete a checar otros vídeos Porque YouTube no los comparte bien Y toma Tu pinche exótico ¿O es que acaso pensabas Que no te lo iba a dar, eh? Sí Puede que tú no te lo merezcas Pero, ¿sabes? Aquí siempre habrá un exótico para ti El caso es que si no te lo has ganado Si no lo has dicho a tu madre Que la quieres Pues te va a tocar con malos estados Esto no es una mitoclasta para ti Si te has portado mal Si te has portado bien, sí ¿Sabes? Debería Terminar antes los vídeos Y eso ¿Sabes? A veces me alargo mucho Bendiciones Ten tomado un bombón Por haber aguantado tanto Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Ya se acaban, ¿verdad? O sea No sé qué haces aquí ¡Suscríbete al canal!